Hola mis chicas hermosas, aquí está de nueva cuenta su querida amiga Angélica saludándoles en este nuevo vídeo que es la continuación del vídeo anterior que es el retoque. En esta ocasión estamos viendo la parte del limado y también vamos a ver la parte del esmaltado. Estas van a ser unas hermosas uñas en negro mate como pudieron ver en la miniatura del vídeo y bueno ahora sí las dejo con él. Como ya saben la parte de despegar la piel de los laterales de la uña nunca puede faltar, es algo muy importante para que nosotros podamos limar perfectamente. Este es un baño acrílico, un retoque de un baño acrílico que le estoy realizando a mi clienta y como pueden estar observando ustedes, después de despegar la piel de los laterales procedo a meter mi lima perfectamente en esa línea para yo poder cuadrar los laterales. Mi lima entra completamente recta para que me quede la vista desde arriba igual recto los laterales. Estas son unas uñas en coffin, luego procedo a limar la punta para cuadrarla perfectamente, limar la superficie y también limar con mucho cuidado el área de cutícula. Recuerden que debemos de tener algo de delicadeza en esta área para que nosotras no lastimemos la piel, porque de por sí es un área muy sensible y hay clientas que la tienen aún más sensible, entonces debemos de cuidarlas para que ellas tengan un trato, o sea que ellas se sientan que están bien tratadas, bien atendidas y regresen, porque si nosotras las tratamos a la mala gana o no precisamente que sea la mala gana sino que hacemos el trabajo muy brusco, pues ellas se van a sentir así como de que no quieres trabajarles, entonces debemos de demostrarles que nos da mucho gusto atenderlas, que nos da mucho gusto hacerles sus uñitas, ellas lo van a sentir, ellas lo van a notar y créanme que van a regresar. Bueno, aquí es cuando sigo limando la uñita del meñique, a ella se le quebró, entonces le coloqué una forma escultural para yo dejársela a largo de sus uñitas, yo hago esto cuando se les quiebra una o dos uñitas porque se me hace más rápido que colocar tip para que estén igual otra vez sus uñitas. ¡Gracias! 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 Ahora sí llegamos a la parte del pulido, ya les había comentado que yo uso la parte más abrasiva de esta lima de Knife Factory para la parte de arriba y la parte más suave igual la paso arriba y es la única que paso abajo. Ok, ahora que llegamos a esta parte donde yo rocío sanitizante a todas las uñitas y la cepillo perfectamente para quitar cualquier residuo de polvo que haya quedado, ahora sí voy a proceder a aplicar mi esmalte. Estoy utilizando este de la marca de JR, me parece que es de esos chiquititos que son súper buenísimos y están muy económicos que yo sé que ya la mayoría de ustedes conocen, los han trabajado y no me van a dejar mentir que son muy buenos. Si lo sabemos trabajar créanme que sí le vamos a sacar bastante provecho. Y aquí les dejo cómo yo estoy esmaltando las uñas. Si se pueden fijar exactamente la manera en la que yo lo estoy aplicando en todas las uñas, se van a dar cuenta que yo primero coloco de medio, cubro toda la punta, cubro los laterales de la punta, cubro la misma punta y después de cubrir esta parte de la uña es cuando empiezo a aplicar en el área de cutícula con mucho cuidado, con mucha delicadeza, movimientos pequeñitos hacia arriba hasta llegar al punto en el que yo quiero dejar el gel. Esta es la primer capa, es una capa delgada, la vamos a curar en lámpara y ya en la segunda capa si hay algún borde que me faltó cubrir es cuando yo aprovecho para dejar perfectamente todo bien, bien cubierto con el gel. ¡Gracias! 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 Esta parte del video mis chicas hermosas no está adelantada así tal cual ustedes están viendo que yo estoy aplicando es el tiempo que yo me tomo en aplicar el gel a mis clientas deben de tener mucha calma en este paso deben de estar lo más tranquilas posibles si es que se puede verdad para que les salga muy bonito si llegan a manchar recuerden que lo pueden limpiar yo siempre que trabajo este color negro de verdad que es un batidero pero un batidero mío o sea termino con los dedos manchados ay no es un rollo pero al final queda muy muy bonito aquí ya está la cámara adelantada después de aplicar las dos capas de este gel y curarlas en la lámpara voy a estar aplicando el gel mate de organic nails ¡Gracias! 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 aplicación del gel mate recuerden que cuando vayan a trabajar un gel mate deben de aplicarlo perfectamente en toda la zona donde ustedes aplicar un color no importa si son uñas con color en acrílico o si son uñas en gel porque a veces pasa que si por ejemplo en el área de cutícula no llegamos perfectamente al momento de que se seca y ya está el terminado mate se ve la línea donde no está mate entonces debemos de tener mucho cuidado con este paso mis bellas les quiero enseñar que aquí están recién salidas de lámpara después de tenerlas un minuto adentro y aunque no se aprecia muy bien en estas uñitas donde estoy aplicando nuevamente el gel mate quedaron como que unas líneas no mate y tampoco súper brillosas pero se ve muy mal se ve disparejo y entonces a mí no me gustaría que mi clienta se vaya así porque pues yo sé que si a mí no me gustó cómo quedó a ella tampoco le va a gustar entonces lo que hago es aplicar otra capa de gel mate y ya cuando salen después de la lámpara ya quedan perfectamente bien ya no tienen ningún brillo quedan todas mate y ustedes lo van a ver en el resultado final después de aplicar esta capita ya van a ver cómo quedan yo tomo fotitos y hago todo esto antes de aplicar el aceite para cutícula y ya cuando las fotos están listas miren aquí les enseño el batidero y ya cuando las fotos están listas ya terminamos espero que este vídeo les haya gustado mucho mis hermosas y me dejen su like comentenme qué tal les pareció nos vemos en uno próximo les mando muchos besos muchas bendiciones y que tengan mucho éxito bye hola hermosa si tú estás en esta parte del vídeo te lo agradezco infinitamente nos vemos pronto bye